¿Qué es la Copa del Rey? El 20 y tanto, 28 y 29, y parece ser que van a ser 32 equipos, ¿no? 8, bueno, pues ahora sería el, creo que es el Marbella, el que estaría ahí, estás a 4 puntos, pues hay que lucharlo, es decir, por supuesto, pero primero el objetivo de certificar la permanencia. Me faltan 3 puntos todavía, 2-3 puntos, dependiendo, y al final lo que hemos hablado muchas veces es que independientemente del objetivo que tengas, al final no hay más que ir al campo del recreo y plantear un partido serio e intentar ganar o no perder. Eso no cambia nada si van a entrar 8 en Copa del Rey o 5, pero si es verdad, con 8, con 32 equipos, pues al final si eres capaz de estar entonado en estas últimas 6 jornadas, pues puedes tener opciones. ¿Te gusta este formato supuestamente que se va a aprobar? Sí, yo creo que es bueno para el fútbol y el partido único, eso da mucha vida, mucha vida, al final creo que va a hacer que en ciertas fases de la competición, sobre todo las iniciales, por los equipos a priori más grandes, que tomen esto como más serio, entre comillas, no es que se lo tomen en serio, pero al final sabes que en un partido único, en un campo de inferior categoría, te pueden echar fuera, perfectamente. Y ahí eso le va a dar a competición un plus de riesgo para los equipos más grandes cuando juegan contra pequeños en campos complicados. A mí sí me gusta, creo que es positivo. Un partido de espolvante ante un equipo que creo que lleva una meta entera sin perder. Sí, bueno, hablar del recre es hablar del decano del fútbol español, y es hablar de, no voy a enumerar virtudes, pues tiene muchísimas, plantilla de las más importantes de la categoría. Vamos a jugar un partido ante 20.000 personas, el domingo, 20.000 personas tuvieron los dos últimos partidos, pues imagínate que se iba a jugar un partido de segunda vez, ante 20.000 espectadores, un campo precioso, de primera división, como ha estado. Y ante un rival que lleva 16 jornadas sin perder, que es de los equipos menos goleados de la categoría, pero los que más goles marcan, pues hecho para ser campeón y ellos quieren ser campeones, con lo cual vamos a encontrar un partido con muchísimas adversidades, pero como siempre nosotros vamos a ir con la idea de competir bien y de ver si podemos allí sacar puntos para certificar esa permanencia que está cerca pero que no está hecha todavía. Motivación extra y además ante un equipo que no se os ha dado mal, ¿no? A lo largo de la temporada, los equipos de arriba, equipo con un empaque también en cuanto a estadios, lo habéis hecho francamente bien. Otra cosa es que el resultado os haya acompañado, pero bueno, en la competición digamos que os habéis tutelado perfectamente a Murcia o a equipos de esa entidad. Sí, además vamos con mucha ilusión, es un partido precioso de jugar, que no necesita ninguna motivación para el jugador, porque jugar en el entorno que vamos a jugar el domingo, yo creo que en segunda vez pocas veces te puedes dar unas situaciones que haya 20.000 espectadores en el campo. Y nosotros competimos bien, siempre competimos bien, a no ser que ocurra algo que te rompa el partido. Vuelvo a repetir otra cosa, hay que cambiar cosas, hay que subir el nivel de concentración, el nivel de intensidad, porque, lo vengo diciendo, las dos últimas jornadas no ha sido así. Y ganamos un partido porque el fútbol, a veces lo que ocurre en el campo no es lógico, igual que muchas veces has jugado bellas perdidos y el otro día, pues bueno, el otro día al final, pues si no lo haces bien, pues el fútbol te dio lo que merecías. Entonces allí a ese campo, si vas con... ¡Ay, ay, ay! Eso es una película de miedo. Y te ganas, me parece. Hay que ir muy metidos, defender muy bien, ser muy intensos, y después, cuando tengas el balón a un equipo de ese nivel, como no le hagas miedo, al final acabas metiéndote en tu campo y una u otra te la empaña. Entonces hay que hacer un partido tanto en ataque como en defensa, muy serio, no cometer errores y no tener las faltas de concentración que hemos tenido en los dos últimos partidos. Antes del partido de San Fernando, me sabes que ya serás jugadores un poco de zona de confort y parece que te ha dado la actitud para ver todas las cosas en nuestras dos últimas jornadas, ¿no? Sí, al final yo capto lo que el equipo hace, ¿no? Y no es que entrenen mal, al contrario, es un equipo que es modélico entrenando, pero sí es verdad que como te ves ahí, pues bueno, un poco desahogado, con una cierta ventaja de puntos al descenso, pues como que te crees que está hecho. Y eso al final hace que la alerta que tienes que tener para jugar no la tengas. Un partido sí tiene que jugar con tensión, y la adrenalina la tienes que tener disparada. Y todo lo que no sea eso, no vas a competir bien. Y esa tensión y esa adrenalina no tiene que ser una tensión que te bloquee, sino que te mantenga en alerta, que sepas que aquí hay que estar vivo y estar despierto, no relajado. Si eso lo llevas a una sobreactivación, entonces te bloquees, ¿vale? Hay que tener miedo, entre comillas, hay que tener adrenalina en el estómago, hay que estar en tensión, y eso es lo que te hace competir. Si vas y ya esto es así, y me rematan un balón parado, y no cojo la segunda jugada, y dejo que se gire, y concedo dos jugadas en una misma jugada de balón parado, pues te marca tres apartados. Pues el recre, pues, multiplícalo por dos. Un equipo que domina todas las parcelas, o todas las variantes del juego, y que ellos quieren salir el domingo líderes, porque el Cartagena tiene un partido difícil en Ibiza, y el Melilla otro partido difícil en Sevilla, y entiende, y con razón, de que pueden coger a esos dos equipos. Entonces vamos a encontrarnos un ambiente muy hostil, entre comillas, muy favorable a ellos, por toda la cantidad de gente que se está despertando allí en los últimos partidos, y un gran equipo. Y yo, pues si eso tú no estás bien, pues ya te digo lo que puedo hacer. De todas maneras, voy a ver el equipo en buena sintonía esta semana, y creo que vamos a competir el partido bien. Después ya veremos el fútbol logrado. ¿Cómo tiene la enfermería? Pues la enfermería, pues, es una dinámica de toda la segunda vuelta. Acumulamos, pues, cuatro bajas importantes, las de Juan Rayón, que ya la sabemos, San José, pues, tiene una rotura de fibras que va a estar cuatro semanas, y Abel, pues, tampoco está recuperado. Esas son las cuatro bajas seguras. Y los demás están a disposición si no ocurre nada mañana, porque la semana pasada uno se fractura la ley y otro se lesionó el sábado. Con lo cual espero que mañana andaremos con cuidado. Y esas cuatro bajas, que son importantes, pero ya es una cosa que venimos así... Yo creo que desde... Recuerdo que íbamos a jugar con el malagueño, y teníamos a toda la plantilla en completo. Y a Mililla, Coyac, perdimos al 5-6, al 5-6 futbolista. Y a raíz de ahí todo han sido 5-6, 5-6 bajas. Y ahora llevas cuatro, y cuatro bajas importantes, pero en ese aspecto el equipo ha respondido a la perfección. Independientemente de que otro día perdiéramos el partido con el Marbella. El equipo, las bajas las ha sustituido con solvencia, los jugadores que han salido han competido bien, han marcado incluso goles, y el equipo en ese aspecto nos ha resentido. Hay que aunar fuerzas, hay que volver a coger los valores y los conceptos que nos han permitido dar ese salto a la clasificación y salir del fango y ir allí a disputar un partido que en esta categoría no lo disputas nunca o casi nunca, cuando vayas a cuatro campos en el juego, como este suelo. Oscar podría jugar con máscara. Sí, Oscar tiene la nariz fracturada, tiene una máscara momentánea ahora, porque ya le han tomado las medidas de la que se adapte a su cara, y esperamos que hoy o mañana la tenga. Va a poder jugar. Sabe que al final tiene la nariz fracturada y no es lo mismo, la máscara es incómoda, pero sí, va a viajar y va a estar a disposición de jugar. Gente que andaba con lesiones como Oka, como Oscar, pues bueno, se van incorporando ya al grupo, pero a nuestros jugadores necesitas ahora que cojan forma, que cojan ritmo, pero sí, en ese aspecto el tema de la fractura nasal. Y así va a tener que estar todo lo que queda de temporada. Tarda un mes, mes y medio en cicatrizar los huesos de la nariz y tener que estar entronando y jugando lo que queda de temporada con la máscara.